Ramiro Castillo Salinas nació un 27 de marzo de 1966 en Coripata, un pequeño pueblo de la región subtropical de los Yungas del departamento de La Paz. Sus inicios pasaron por el Club Mariscal Brown y Municipal, clubes de la Asociación de Fútbol de La Paz que lo tuvieron jugando en el inicio de su carrera. Hasta que Hans Solís en ese entonces técnico de Municipal decidió llevar al Chocolatín al Club de Strongest, Castillo permaneció en el plantel atigrado desde 1985 a 1987, lugar donde se ganó el cariño de la afición con el que siempre se identificó. A partir de ese tiempo todo fue exitoso en la carrera de Castillo, pasó a jugar al fútbol argentino, jugó en Instituto de Córdoba entre 1987, Argentinos Juniors entre 1988 y 1990, pasó a un grande del fútbol argentino el River Plate entre 1990 y 1991. También pasó por Rosario Central de 1991 a 1992 y finalizó su paso por Argentina en Platense entre 1993 a 1994, estableciendo un récord de el boliviano con mayor cantidad de apariciones en la Liga Argentina. En Chile, también resaltó y se convirtió en la figura del Everton de Viña del Mar en 1995. En el año 1997, Ramiro Castillo pasaría a vestir la camiseta del Club Bolívar. Castillo fundó escuelas de fútbol que hasta el día de hoy continúan funcionando, como la escuela de fútbol Ramiro Castillo de El Alto, que albergó a cientos de niños y jóvenes salteños. En la selección nacional, fue parte de la clasificación al Mundial 94 de Estados Unidos. También lograron una hazaña histórica para la verde en la Copa América de 1997, donde anotó un gol en la semifinal contra la selección de fútbol de México, donde Bolivia fue subcampeón tras perder 1 a 3 en la final contra Brasil. Pero antes de comenzar el partido contra Brasil, recibió la noticia sobre la hospitalización por hepatitis de su hijo José Manuel, de 7 años de edad. Dos días después, el estado de su hijo empeoró y finalmente falleció. Ramiro Castillo no pudo recuperarse de la dolorosa muerte de su hijo y se suicidó ahorcándose en su casa en octubre de 1997, cuando solo tenía 31 años. La Asociación Boliviana de Fútbol anunció un mes de luto por su muerte. En Argentina, hubo un minuto de silencio en el partido entre su ex club platense y gimnasia de Yujuy, donde los jugadores lucieron brazaletes negros. Ramiro Castillo soñaba con ser formador, planeaba dedicarse a entrenar con niños y jóvenes después de retirarse del fútbol. Hubiera sido un gran formador, por el espíritu y dedicación que mostraba por los jóvenes. Cuando se fue, el fútbol boliviano perdió un gran valor, que hubiera llegado a ser un gran entrenador, recuerda Vladimir Soria, su compañero en Bolívar y la selección. Tras el lamentable suceso, surgieron algunas misteriosas supersticiones sobre la muerte de Ramiro Castillo. Según la versión de la abogada Montaño, fue que existen muchas contradicciones sobre el deceso del jugador. Existe mucha contradicción sobre el informe del fallecimiento del jugador Ramiro Castillo, desde la hora de la muerte, hasta el lugar, porque se menciona que Ramiro Castillo habría fallecido en el baño, otra información señala que lo hubiera hecho en el living, y otra menciona que lo encontraron muerto en la escalera. Además, no dejó ingresar a Radiopatrullas al domicilio a las 8.30 de la mañana, negándoles el ingreso al interior de la casa, dijo la abogada. El hermano mayor de Ramiro Castillo, Eloy, sembró dudas sobre la versión, confirmada por la policía, que aseguró que el jugador, hundido en una fuerte depresión por el deceso de su hijo, se suicidó en su apartamento en esta ciudad. Cuando se nos informó del suceso, muy temprano nosotros acudimos a la casa de Ramiro y la hermana de mi cuñada, nos impidió la entrada en actitud sospechosa, dijo Eloy Castillo, en declaraciones a una emisora local. Preso de una crisis nerviosa, el hermano del astro boliviano de fútbol pidió a gritos el domingo, instantes después de concluida la misa de cuerpo presente, la autopsia al cadáver de Ramiro Castillo. Eloy Castillo aseguró que su hermano superó la depresión. Teníamos previsto viajar el fin de semana a Coripata, para presenciar los trabajos de reconstrucción en la cancha donde fundamos una escuela de fútbol, relató Eloy. Dirigentes y jugadores del Bolívar declararon a la prensa local que el mediocampista había superado el trance de depresión. Sin duda alguna habría aportado grandes talentos a la selección nacional con sus escuelas de fútbol, sacando buena camada de jugadores. Ramiro Castillo, un jugador humilde que aún tenía mucho por vivir y dejar más huella en la historia del fútbol boliviano, una persona muy amable de buen corazón. Pase en la tumba del astro del fútbol boliviano, Ramiro Castillo Salinas.